Buenos días, soy Juan Ignacio Mompeano Jorge y voy a hablaros de un nivel asistencial por definir en hospitalización pediátrica que creo que somos pioneros. Primero, os hablaré de los inicios de cuando fundamos la Sociedad de Pediatría Hospitalaria, que ahora es referente de la pediatría interna. También os hablaré de oxigenoterapia de alto truco en plantas de hospitalización que la llevamos utilizando desde 2009 y de un nivel de asistencial por definir en hospitalización pediátrica que hoy ya sí tiene nombre. Luego os hablaré de nuestra casuística en urgencias, en hospitalización y en pediatría de cuidados intensivos y finalmente os hablaré de las conclusiones. Hacia 2008 o así, más o menos, empezamos unas primeras reuniones con pediatras hospitalarios de las sociedades con la barra de pediatría. Tuvimos algún contacto con una sociedad similar americana y a finales de año hicimos un llamamiento desde la web de la AEP con una respuesta impresionante. Es decir, yo puse un anuncio diciendo que a veces había algún interesado en formar una nueva sociedad y se apuntó muchísima gente de muchísimos hospitales. Y luego a finales de, en junio hicimos la primera reunión en el curso de la AEP de Valladolid. Y ya entonces yo tenía una, una, uy, porque se pasa solo clic. Ya tenía yo una intuición de que íbamos a hacer los pediatras internistas. Finalmente nos aceptaron en la, en la Asociación de Pediatría Hospitalaria. Aquí podéis ver el primer logo que tuvimos. Y hicimos un editorial explicando en anales de pediatría, pues, quiénes seríamos, ¿no? Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria. Y ahí estaba el, con los que hicimos la posible esto que era el profesor Hernández Marco y el profesor García García Sánchez. En el 2020, la sociedad que fundamos como de pediatría hospitalaria se nos reconoció dentro de la Asociación Española de Pediatría con los pediatras de pediatría interna. En 2009, gracias a, bueno, a la recomendación de los intensivistas de los frután de cruces, empezamos a utilizar la oxigenoterapia de alto flujo y planta de frutalización. Publicamos un artículo en el acta pediátrica, oxigenoterapia de alto flujo en cánulas mensales empleó en una planta de frutalización. La oxigenoterapia de alto flujo en aquella época era un soporte normalmente empleado en las unidades de cuidados intensivos. Y en nuestro hospital lo llevamos utilizando en planta lactantes de escolares desde abril de 2009. El objetivo de este estudio es comprobar los resultados de los clínicos en su tutoria de edad, así como validar la aceptación por parte de la enfermería. Se ha revisado el empleo de la OAP en insuficiencia respiratoria aguda durante 2011 estableciendo tres grupos bronquiolitis, el G1 bronquiolitis, el G2 menores de dos años con episodios previos y el G3 mayores de dos años con episodios previos. Y pues efectivamente se ha valorado el nivel de gran edad comparando su mejoría considerando el paso de grave a moderado a las 6 y a las 12 horas de su inicio. Asimismo se ha realizado una encuesta en el personal de enfermería sobre la supersección de la OAP, montaje, mantenimiento, interferencia con medicaciones, alimentación, efectos secundarios, tolerancia, etc. Han recibido a 33 pacientes. En conjunto mejoran todos, sin diferencias significativas entre ellos. Separadamente hay mejoría en los tres grupos, el G1, el G2 y el G3. La percepción del personal de enfermería es que se trata de un sistema de fácil aplicación y de forma generalizada se tiene una impresión positiva de este soporte respiratorio. Y en aquella época, en el 2013, llegamos a la conclusión de que no vamos a hacer un soporte respiratorio de evidente edificio clínico, de fácil aplicación y viene asumido por enfermería. Y creemos, creíamos que es aplicable en una planta de especialización, pero sin olvidar que se aplica en pacientes graves que requieren la máxima vigilancia y que no todos responderán favorablemente. Posteriormente, la doctora Salado y yo hemos participado en el protocolo de obsesión y terapia en planta de hospitalización que está en la Sociedad de Pediatría Hospitalaria, hoy referente a la pediatría interna. Y finalmente, se ha publicado un estudio y un análisis de la eficacia y seguridad de la psicomigrafia nasal de alto flujo para niños con bronquiolitis. Los autores han revisado 2.943 títulos de artículos. 300 artículos completos fueron solicitados para la inclusión. 23 estudios cumplieron con la inclusión y 15 fueron incluidos en el metanálisis. Y en esta revisión sistemática se concluye que no hay diferencia significativa entre la CEPAP y el alto flujo en cuanto al fracaso al tratamiento. Y que el alto flujo es superior a la posicionoterapia convencional y que, por lo tanto, se trata de un método seguro para aplicarlo en las plantas de hospitalización en la bronquiolitis. Bueno, nosotros teníamos la sensación desde siempre que en la planta nuestra de hospitalización hay una serie de pacientes que necesitan más cuidados de los habituales para una planta de hospitalización. Entonces, se nos ocurrió hacer una encuesta contando con la gente de la Asociación de la Pediatría Hospitalaria para ver si es verdad lo que nosotros pensábamos. O sea, la idea era que hay unos pacientes que se atienen en planta de hospitalización que requieren mayor vigilancia que el habitual y después de una búsqueda bibliográfica extensa y encontrar pocas referencias que se plantean, se realizó de forma complementaria una búsqueda en nuestro entorno más próximo para ver si es un problema que se suscita en reuniones y conversas. Leyendo en la literatura, respecto a la adaptación de recursos, se ha escrito en la publicación de TILIEZ que se recomienda una o dos camas de cuidados intermedios por cada diez camas de pediatría. Los recursos y equipamientos descritos dependerán de la oferta asistencial variando del tipo de hospital. Sobre los mínimos asistenciales, la recomendación publicada es que al menos se obtienan 100 pacientes al año con estas características. Hicimos un cuestionario para preguntar a la gente, que de aquí no vemos nada, ¿verdad? Para preguntar a los compañeros de la Asociación de Pediatría Hospitalaria, ¿qué tipo de asistencia al paciente crítico hay en su hospital? ¿Se solicita saber si hay una UCI y de qué nivel asistencial? Si hay una unidad de cuidados intermedios independiente de la UCI y si hay estabilización pediatrica. Si no hay cuidados intensivos en su hospital, la distancia en kilómetros al centro de referencia. Si es, se solicitaba a la distancia en kilómetros. ¿Refiere al número de pacientes que ingresan en planta? Se solicitaba una media de estos últimos años. ¿Refiere al número de pacientes que se trasladan a intensivos? Se solicitaba una media de estos últimos años. ¿Quiere que en planta de lactantes y escolares se atienden a pacientes que requieren más cuidados que se los que impone una planta habitual? Se solicita la percepción del miembro de la sociedad de pediatría hospitalaria que responde. Sobre el traslado al centro de referencia se solicita saber si el traslado lo hace un servicio solo de pediatría o el servicio depende de él. Eso. Luego, para definir el nivel asistencial por definir, hicimos el análisis retrospectivo de los ingresos de nuestro servicio durante los años 2012, 2014 y 2016. Se plantearon tres cuestiones. Si se trasladaban más pacientes a los ciclos hospitales que no tienen un ciclo frente a los que sí la tienen. Si trasladaban más los hospitales comarcales que los hospitales secundarios. Y si en los hospitales cuyos profesionales responden la encuesta que piensan que no atienden a pacientes que requieren sus cuidados, trasladan a otros centros el mismo número de pacientes que los profesionales que piensan que sí se atienden. Para darse estadístico, se utilizó la comparación de proporciones de muestras independientes con el software de PIDAL 3.1. Resultados. Bueno. En la tabla 2 se muestran los ingresos teóricos de los tres años que cumplían criterios de cuidados intermedios considerando solo los ingresos pediátricos. El porcentaje de pacientes con criterios de cuidados intermedios estuvo comprendido entre el 18 y el 20% en función del año. Si se consideran todos los ingresos de pediatría, entre el 7 y el 8,5%. El análisis retrospectivo de los ingresos durante los tres años de descripción de la actividad y los nueve primeros meses ya por una sección establecida en nuestro hospital, se hizo una comparación de los resultados teóricos analizados en un hospital en la previsión, en la revisión histórica de los ingresos anteriores y se compara con los nueve primeros meses de actividad real de la sección, viendo que no hay una diferencia significativa. Luego, estábamos en lo cierto. Luego, en la tabla 4 se muestran los ingresos en planta de los tratados de la ceremonia de los tres últimos años desde las propias plantas y los resultados de las cuestiones planteadas. Se puede ver que no se encuentran diferencias significativas entre los hospitales con un CIP y los que no la tienen a la hora de trasladar pacientes a los cuidados intensivos. Sí se han encontrado diferencias de los traslados con un CIP entre los hospitales secundarios, sin un CIP, y los hospitales comarcales, con una diferencia significativa. Y también se han encontrado diferencias de los traslados en los hospitales con los profesionales, han respondido que no perciben que se atiendan a ese tipo de pacientes con más requerimientos, cuyo profesional sí percibe que se atienden a esos pacientes. Bueno, no se ha encontrado diferencias en los traslados en las unidades de cuidados intensivos que tienen dichas cuotas intencionales y los que no la tienen. Esto puede ser porque, normalmente, los criterios de ingreso en la UCI son los mismos en un sitio que en otro. Es un aspecto ineludible mantener las alianzas con los intensivistas de referencia y así como con los compañeros hospitalistas de centros de CIP mantienen contacto directo con sus compañeros intensivistas. Así debe ser la relación de los centros secundarios y funcionales. Se destaca el hecho de que los comarcales sí destacan a los pacientes interpretando esto por la menor oferta asistencial. Y como conclusiones, se puede concluir que es una realidad percibida en la respuesta y recomendada en el hospital a estudio, que según los criterios que definen este tipo de pacientes en la literatura, en muchas plantas de hospitalización se atienden pacientes con estas características. Más cuidados que los que se suponen en las plantas habituales de una hospitalización periátrica. Estos pacientes precisan de una estrategia y una atención que quizás no deba ser la misma en todos los hospitales, pero debe ser regulada. Se trata de mejorar la seguridad de los pacientes, en definitiva, de mejorar la calidad asistencial. Y esta es la bibliografía que he recogido. Bueno, ahora voy a hacer un recordatorio, una revisión de pacientes que se ven en nuestra planta y he cogido el año 2021 como referencia. Primero, vamos a hablar de las urgencias. El sistema de asistencia de urgencias consiste en la estabilización del paciente grave, las urgencias pediátricas médicas, las urgencias pediátricas de traumatología, las observaciones cortas y la disinuación en procedimientos quirúrgicos de interés. Aquí vemos en los tres últimos años, estos dos años son de pandemia y los datos han sido menores. Pero, en esta diapositiva vemos que somos el hospital de la red que más niños ven en urgencias después del hospital de cruces. A fecha del 3 del 10 de 2022 llevamos vistos 26.000 9 graves, 9 muy graves, graves 329, moderados 5.144 y comentar que ya en el PAC no se ven niños menores de 14 años. ingresos en planta. El planta no solo ingresa a niños de pediatría, ingresa a niños de cirugía general, de maxilocacial, de otorritura de neumología, de traumatología y también tenemos lo que es el hospital de día que son casi 300 niños de pediatría y 195, bueno, ¿no? 195 de... bueno, ahora vamos a hablar de los criterios que han sido bueno, tenemos unos criterios de admisión que los hicimos al principio, que están colgados y compartidos y luego nos basamos un poco en Jaimovic que es un pediatra que se vista de admisión que están compartidos. Esta es la situación actual que tenemos habitaciones con musealidad de motocicleta centralizada, actriz en la tanque, espacios escolares y la habitación 116 que la mantenemos como una habitación de estado de educación. Esta es la evolución desde que empezamos en 2017, empezamos en abril, estos son solo ingresos pediátricos y vemos que se pasa de 100. La unidad está abierta de 2017, la recomendación es que haya más de 100 pacientes al año y nosotros tenemos un número superior de pacientes pediátricos porque si sumamos los SOS moderados y severos pasamos de 200 bueno, de, de, por loboleada. Bueno, los datos de, de 2021 voy a ir mes a mes pero es un poco para que veáis que me he revisado todo el año y para que veáis qué tipos de pacientes se ingresan en el, en nuestra, en nuestra unidad. Bueno, pues en enero ha habido pacientes de todo tipo, algunos que han precisado oxigenoterapia de autoflujo, casi todos con seguimiento en consultas externas. en febrero también ha habido pacientes con no veo nada de aquí, bueno, luego lo de aquí, pacientes que te han tenido asma, no, 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 en marzo sospechas de bacterieña, estatus convulsivo, ahí veis una migraectomía porque los pacientes con SAOS también se elejan ahí pero, claro, si se apuntan ahí no les constan a los otorrinos, entonces ya no se apuntan en cuidados intercambios. Mayo, junio, este año ha sido un poco diferente porque con el COVID y todo eso ha habido insuficientes respiratorias en épocas que normalmente no tenemos. Julio, también pensé que hay dos o tres pacientes con OHA. Agosto, ya en septiembre la cosa empieza a complicarse, octubre, noviembre y diciembre. Vale. Como resumen, la insuficiencia respiratoria aguda ha sido el más el más el más frecuente las crisis convulsivas los de muy de diabetes están más días porque se requiere un aprendizaje de la familia las intoxicaciones la sospecha grave de infección y luego los otros tres ingresos los otros 66 ingresos pues hiperamonemia síndrome metipurénico ileitis policontusiones randomiosas coma bueno el total de ingresos fueron de 177 la estancia media de 4,7 días traslados a centro de referencia 5 lo cual es un 2,5% recepciones de centro de referencia porque una vez van a ir luego vuelven un 3 porcentaje de niños 59% y porcentaje de niñas 60% aquí detrás están todos los que he revisado y luego como conclusiones tras fundar la sociedad de pediatría hospitalaria empezamos una andadura ilusionante y comenzamos en 2009 a utilizar la oxigenería de alto grupo en planta iniciamos la hospitalización de pediatría en los intermedios en 2017 y la especialidad de eso es referente a la pediatría interna y no quiero acabar sin recordar que nada de esto sería posible sin el resto de compañeros de enfermería auxiliares celadores y las personas que limpian y hasta aquí mi presentación no quiero Gracias por ver el video.